La guerra es un terreno fértil para el cine hollywoodense, desde Rambo hasta Depredador, pasando por duro de matar y arma mortal, el cine estadounidense se ha encargado de perpetuar un género que al parecer tiene un número de serie específico en la memoria del espectador. Pero en muchas ocasiones existen sorpresas agradables que vienen desde muy lejos, desde un cine inóspero y fructífero que nos demuestra que el sello de la casa y el estruendo americano con sus estrellas tienen buenos e interesantes exponentes en otras latitudes. Atami Korpi es un hombre austero que decide reencontrarse con sus demonios y se enfrasca en la búsqueda de pepitas de oro a finales de 1944 durante la guerra de la Aponia. El veterano de la guerra del invierno se encuentra en una zona rica en pepitas de oro y, después de su recolección, decide que es momento de dejar su vida de carencias atrás y se enfila a la ciudad más cercana para entregarlas al Banco Central de Finlandia y vivir una buena vida. El actor finlandés Jorma Tomila se enfunda en la piel de Atami y convierte el personaje en un entrañable ícono de violencia que se abre paso a punta de sangre y explosiones a través de un pelatón corrupto de nazis liderados por el actor finlandés Atkel Eide, que es un villano memorable y jocoso que le hace ver su suerte al personaje principal que al duro estilo de John Wick se convierte en un ejército de un solo hombre con una causa personal con mucho estilo. La fotografía de Kelsch Langeros, que nos delito con su mágica forma de captar cada escena en Memory of Water, nos empuja a un viaje trepidante de estilo y narrativa visual que no le pide nada a ninguna cinta americana. Y si bien Finlandia no sería la primera opción al momento de elegir una película de acción, recordemos que su cine nos ha entregado cintas de increíble manufactura como La Gran Aventura en 2014 o Soldado Desconocido en 2016. La cinta es una sinfonía de violencia, explosiones, sangre y balas, donde desde una perspectiva individual los villanos de la cinta se percatan que Atami es reconocido por el ejército finlandés como un koshei, que en finlandés significa inmortal, y que cuenta con un interesante pasado digno de admirarse y que se convertirá en una pesadilla para todos ellos. Sisou es una entretenida cinta que nos da un golpe de realidad y nos impulsa a entender que no toda la acción proviene de Hollywood, que los héroes de acción tienen causas menos complejas que cualquier trama americana y que no es necesario grandes presupuestos para crear un concepto interesante, divertido, práctico, sin necesidad de sagas tediosas. Puedes checar esta explosiva entretenida y sangrienta cinta ahí, en el catálogo de Max, para un viernes por la noche o un sábado explosivo. Una recomendación de... Cinemagismo 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 Cinemagismo